El técnico Juan Reynoso habló sobre los futbolistas de la Bicolor que han regresado a jugar en la Liga 1, por lo que aseguró que se encuentra tranquilo y destacó que han llegado para seguir compitiendo en sus clubes. El entrenador de la Bicolor reveló que tiene conocimiento que hay otro de los jugadores del equipo nacional que va a volver al campeonato peruano, pero también indicó que 3 o 4 se irían al extranjero. Mi reflexión es que todos son momentos, los que van regresando se van reintegrando bien, están siendo importantes en sus equipos, vienen teniendo buenas participaciones en la Copa Libertadores, entonces esa parte me deja tranquilo porque no vienen para retirarse ni dejar de competir. Sé de buena fuente que también podría regresar uno más importante y también sé que se podrían ir 3 o 4 jugadores, por eso esperemos que eso nos ayude para agilizar el proceso de renovación del plantel. Nosotros visualizamos que en 2 o 3 años empiecen a salir nuevos muchachos y después esa salida de algunos, por un tema de edad, puedan llenar los espacios de los chicos que se puedan ir para hacer el recambio generacional, dijo en The Sports. Continuando con las visitas a los clubes del interior del país, miembros del Comando Técnico de la Selección Peruana visitaron en esta oportunidad las instalaciones del Carlos Manucci en Trujillo. Miembros del Cuerpo Técnico de la Selección Peruana nos visitan esta mañana, en el Centro de Entretenimiento Tricolor recibimos a Jaime Serna, Sergio Fentanes y Alfredo Jarodich. Ellos también estarán presentes mañana en el Manciche frente al Grau, señalaron las redes sociales del cuadro trujillano. Recordemos que además de Manucci, el Comando Técnico de la Blanquirroja ya visitó a equipos como Deportivo Garcilaso y César Vallejo. La Universidad César Vallejo emitió un comunicado expresando su malestar por el mal arbitraje de Sebastián Lozano en el partido ante Alianza Lima, que acabó con la victoria por 2-0 de la escuadra blanquiazul con goles de Brian Reina y Aldair Rodríguez.